La Biblia nos enseña que el amor nunca deja de ser. No pretendo agregar algo a la palabra, pues está completa. Pero también creo que dentro de esa frase, el amor nunca deja de ser, está el hecho de que el amor nunca deja de hacer. Claro que sí. Qué hermoso ver lo que se ha podido hacer con amor. La casa de Juan Carlos ahora ya tiene divisiones. Todo está listo para ilusir. Hemos logrado también comprar ya el material para la gafitería. Mire usted, antes había un solo espacio. Ahora hay tres dormitorios. Hay un espacio para la sala, para el comedor y la cocina. Esta es la habitación principal donde estará Juan Carlos con su amada esposa. Y ese espacio que ven ahí, ahí va a ser el baño. Bueno, esta semana veremos ya muy avanzado el trabajo. Claro, se han terminado todas las divisiones que requiere la vivienda. Ahora queremos entrar a ilusir tanto por dentro como por fuera la casa. Luego de esto entraremos a la parte eléctrica. Eso es muy importante. Así que, hermanos queridos, el amor nunca deja de ser y nunca deja de hacer. Sigamos juntos en este hermoso tiempo que Dios nos ha concedido para bendecir a Juan Carlos. Y recordemos que lo que sembramos, cosechamos. Ustedes están sembrando bendición y cosecharán bendición de las manos de Dios. Amén.